¿Te imaginas bailar tiempo de vals con el mismo Chayanne? La famosa modelo Lele Pons pudo hacer realidad el sueño de miles de mujeres en Latinoamérica. La celebridad venezolana contrajo un matrimonio este 4 de marzo con el cantante puertorriqueño Huayna y lo celebraron con una lujosa ceremonia y sobre todo en buena compañía. La joven pareja contó con 300 invitados que van desde Chayanne hasta Paris Hilton. Más que una boda parecía la alfombra roja de unos premios. Entre sus damas de honor se pudo ver a la gran Paris Hilton, la cantante Anita, la influencer Kimberly Loaiza, la tiktoker Nicole García, entre otras amigas quienes posaron en una fotografía grupal con la futura novia. Entre los asistentes a la mejor boda latina en lo que va del año se encontraban Camila Cabello, Lola Índigo, Diplo, Sebastián Yatra, Aitana, Kimberly Loaiza, Steve Aoki, Winnie Harlock, Ricky y Mau Montaner, Logan Paul, entre otros. Nati Natasha y Becky G subieron a la tarima para cantar su éxito sin pijama. Luego el intérprete de Torero se montó a la tarima para hacer lo propio. Finalmente los novios interpretaron su canción C.T. Nota. Camila Cabello, Becky G y Manuel Turizo bailaron al son del merengue suavemente. Pero el mejor momento de la noche fue el baile de Lele Pons con su tío Chayanne. Momento que fue ovacionado por todos los asistentes. Cabe mencionar también la actuación que tuvo Natalia Jiménez de La Quinta Estación. Sin duda no podía faltar una cena que esté a la altura de la boda. Como entrada sirvieron ravioli relleno de espinaca y queso ricota con salsa de tomate. Como plato de fondo un exquisito pescado marinado en salsa sakumiso. Y solomillo de ternera a la parrilla acompañado de puré de papas con frutas y verduras miniatura. Como postre cheese cake mezclado con frutos rojos y el infaltable pastel de la boda. El cual contó con una altura de 11 pisos y fue creado por Divine Delicacy's Cakes. Uno de los más exclusivos en Miami y Florida. La historia de amor entre Huayna y Lele comenzó en el 2019. Ambos cantantes se enamoraron a primera vista durante una sesión de fotos. Lele Pons confesó que desde un inicio sintió atracción por el puertorriqueño. Y para conocerlo mejor buscó la ayuda de Sebastián Yatra. Quien es amigo muy cercano de Huayna. En definitiva la ceremonia fue una gran celebración. Y dejó la valla muy alta a la próxima boda en Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.